¡Va! Un montador, igual que un impostor Al descubierto, tan extraño como flor En el desierto Ayer las noches tan cortas, ahora eternas ¿Cómo puedo acostumbrarme a tu ausencia? Ayer tan pocas las horas, hoy de veras No consigo que me salgan las cuentas Me dejaste el corazón, al rojo vivo Te marchaste y aquí estoy, me dio vacío Volviendo atrás en el tiempo Busco recuerdos de momentos felices contigo Y por mucho que intento saber tus motivos No termino de aceptar que te has ido Me rompiste el corazón, en mil pedazos Oh no Me dejaste y aquí estoy, desalentado Que si te espero no vienes, si llamo no sales Y entre tanto yo viviendo del aire Cuando las noches no pasan, todo se calla Hay cristales descargándome el alma Me dejaste el corazón, al rojo vivo Te marchaste y aquí estoy, desalentado Te marchaste y aquí estoy, desalentado Me dio vacío No, no Me rompiste el corazón, en mil pedazos No, no Me dejaste y aquí estoy, desalentado Y aquí estoy, desalentado Gracias, Tijuana, gracias Un beso un grande Gracias, Tijuana Gracias, Tijuana Gracias, Tijuana Gracias, Tijuana